Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, hablemos sobre el síndrome de Tourette. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos los que están en este momento en el podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el Tourette. Hoy vamos a hablar con la licenciada Pamela. Bueno, mi nombre es Alejandro Hurtado, estoy estudiante de último semestre de psicología en Unifrance. Y bueno, este mes estamos rememorando, o bueno, vamos a eso, ¿no? Vamos a festejar, celebrar, recordar el día de Tourette, de concientización sobre el Tourette y sobre todo lo que esto conlleva. Para eso nos va a contar un poco la licenciada Pamela, jefa y líder máxima de Tix & Tourette Bolivia y creadora de uno de los movimientos más importantes de Tourette en el país. No sé si podría comentarnos un poco más, licenciada. Claro que sí, muchas gracias, agradecida por el espacio principalmente. Mira, Tix & Tourette Bolivia nace a raíz, bueno, pues del diagnóstico que le hicieron a mi niño, ya ahora de 12 años de edad, Leandro. Hace seis años atrás que venía ya con las características, ¿no? Del tema del Tourette. Sin embargo, en Bolivia tenemos muy poca información al respecto y todo este tiempo lo he estado invirtiendo en poder dar a conocer las características y el tratamiento del síndrome de Tourette. Tanto en las unidades educativas como a grupos de padres, personas cercanas, ¿no? En la familia, que es importante el apoyo de la familia, para que podamos comprender esta situación, ¿no? El síndrome de Tourette es una condición neurológica donde el cerebro envía información desordenada a todo tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, las características más visibles vendrían a ser los Tix, Tix sonoros y Tix motores del cuerpo, ¿no? Que quiero recalcar muchísimo que son involuntarios. ¿Por qué hago notar esto? Porque en realidad puede caer en un tema de, por la mala información del bullying en esta etapa escolar tan importante para el niño y el adolescente, ¿no? Y por qué en un inicio, cuando esto aparece en la infancia, puede desaparecer y volver con mayor intensidad en la adolescencia. Y es lo que precisamente ha sucedido, ¿no? Y sucede con todos los casos. ¿Y por qué se da este fenómeno? Es decir, ¿por qué se puede dar que desaparezca y vuelva a aparecer? ¿Es por el estrés? ¿Es por una relación de cortisol, segregación de hormonas? No sé si podría contarnos. Claro que sí. En realidad, no hay una situación exacta, ¿no? Tanto de por qué se da el tema del Tix y Tourette, porque viene con Tix y Tox, ¿no? Que son los trastornos obsesivos compulsivos y los COX, que son comportamientos obsesivos compulsivos, ¿no? Sin embargo, esto te da a entender, ya, que cuando estás en la primera etapa, las primeras características es de movimiento de los ojos, parpadeos simples, ¿sí? Entonces, como que no le tomas importancia y dicen, los niños tienen Tix, ¿verdad? Y quizás no es que desaparezcan por completo, simplemente que no son muy visibles. Puedes tener los Tix motores de una manito que está apretando constantemente, ¿no? Esto es un Tix, pero que no está visible o no tiene un sonido como cuando son los Tix sonoros, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué se dice que desapareciera y vuelve a aparecer? Precisamente por el tema hormonal, en la preadolescencia hay pues un sinfín de cambios, ¿no? Hormonales donde vuelven con mayor intensidad porque además de pasar estos cambios hormonales, los Tix son más visibles en cuanto al cambio físico, ¿no? Puede ser un movimiento de cuello, puede ser inclusive el tiempo. Los Tix sonoros pueden durar más tiempo por el estrés, por lo que puede estar viviendo dentro del aula ese niño, niña o adolescente, ¿no? Yo puedo hablarte muy abiertamente, en el caso de un hijo que es lo más, lo que más lo puedo evidenciar y que lo he vivenciado, el tema del bullying. Lo voy a indicar así porque es una realidad muy, muy grande, ¿no? Y la verdad es que es muy fuerte. Mi hijo casi pierde la vida, ¿no? Por esta situación, por el bullying físico, el bullying cibernético, el bullying que le hicieron en el colegio. A tal punto que, bueno, tuve que cambiarlo del colegio, primero dar a conocer a autoridades para que exista una orden que se pueda cumplir, ¿no? A veces podemos ofrecer, yo ofrecía como profesional y madre, ¿no? Los talleres para poder capacitar a los maestros, informarles. Sin embargo, también tiene que haber, del otro lado, pues el quererlo recibir, ¿cierto? Claro. Entonces, lamentablemente, y va a indicar, no siempre hay esta empatía, ¿no? De poder decir, bueno, a ver, conoceremos. Y ha pasado lo mismo con temas de autismo y está muy asociado, te comento, con el Tourette, ¿no? Tengo mamás que tienen niños con autismo y Tourette, ¿no? Y ahora, asimismo, por eso se le llama que viene con características o trastornos aunados, asociados, ¿no? Entonces, no viene solo el Tourette. Puede tener un TDAH, como te mencioné, los TOCs, ¿no? TICS, TOCs, TDAH, características similares de autismo, entre otras. Es curioso que hablemos acerca del TDAH y, bueno, en general, todos los espectros autistas. Es muy, muy importante decir esto. Es muy difícil detectar el, como sabemos, es muy difícil detectar el TDAH hoy en día en niños, porque normalmente el TDAH son comportamientos comunes de los niños, por lo tanto, se espera normalmente hasta la adultez para diagnosticar. Yo creo que eso es una barrera extra para las personas que tienen actualmente Tourette en Bolivia. En mi caso, por ejemplo, yo tengo epilepsia, ¿no? En encontrar una organización que pueda, más allá de dar material o dinero, es dar información y darle un soporte emocional a las personas con estas condiciones. Creo que es bien importante porque muchas veces invisibilizamos a las personas con estas condiciones. Por ejemplo, en mi caso, el tener sonidos muy fuertes en la calle o el tener estos taxis que tienen luces muy fuertes. Y, además, estos son también factores estresores que van a hacer que pueda desatarse una crisis de Tourette en las personas con Tourette, ¿no? No sé si podríamos hablar un poco en relación a eso. Exactamente así. Y por qué te agradezco mencionarlo también porque he conocido de algunos casos que ya están, yo digo apareciendo, ¿no? Porque en realidad, si bien he mencionado que el caso de mi hijo ha sido único en todo Bolivia porque no se conocía exactamente, ¿no? Y estaban los demás casos mal diagnosticados o con un diagnóstico errado, que viene a ser un término mejor, ¿no? Entonces, que precisamente, Alejandro, indicaban que estaban diagnosticados con epilepsia porque tienen una gran similitud, ¿no? Leandro, mi hijo, por ejemplo, también no soporta el tema de la luz, pues la luz no puede tener sus crisis igual en medio de ello, a la multitud también. Entonces, imagínate cómo lo difícil de poder integrarse nuevamente a las clases presenciales y que no se puede, no sé cómo llegar exactamente a los maestros, ¿no? Por eso estamos en esta campaña ya, para que se pueda concientizar y concienciarse, dicen, ¿no? A todo el público en general, ¿no? Los padres de familia, los niños. Cuando he dado los talleres, por ejemplo, a los alumnos, han sido ellos quienes más bien han informado tanto a los maestros como a los padres de familia. Muchas veces decimos, no, vayamos a los padres. Sin embargo, los niños, que son los pares, ¿no? Entre estudiantes, entre compañeros, han estado como ya defendiendo, ¿no? Eso no. Por ejemplo, ¿no? Que Leandro tenga los tics sonoros justamente, como hablabas, mencionabas, los temas estresores, porque están en época de examen. Entonces, uy, eso se dispara muchísimo, ¿no? Entonces, viene un maestro o una maestra y dice, a ver, niño, cállate. Entonces, y castigado. No es algo que quieran hacer, ¿no? Es un tario. Entonces, ha pasado como que es el malcriado del curso, ¿no? El más distraído. Por nada más le bajan notas. O sea, no tiene lo que debería tener la nota correspondiente. Tantas cosas que te puedo mencionar que sé que se está comprendiendo, ¿no? Ahora. Bueno, hay que recordar que en ese momento estamos en el podcast disruptivo para todos. Y, bueno, estamos hablando un poco acerca de ciencia, pero al mismo tiempo de una lucha también por dar a conocer, pero además de eso, que se muestre qué es lo que se está haciendo actualmente para combatir cierto tipo de estereotipos, para combatir cierto tipo de situaciones, pero más allá de eso, ver qué se está haciendo para solucionar la situación, ¿no? Bueno, como comentaba usted, los compañeros de curso muchas veces pueden ayudar a que la situación mejore. Pero actualmente, como sabemos, ha intentado darse una educación especial, única para las personas con discapacidad, pero esto no ha ayudado de nada. Y hoy en día la educación es igual, tanto para las personas con una discapacidad como las que no tienen discapacidad. Y esto se ha dado gracias también a los padres de familia y a instituciones como TICS & Tourette, ¿no? Así es. Mira, hablamos tanto de integración como de inclusión, ¿no? Que es muy diferente. Integrar es decir, bueno, aquí les presento a este niño, ¿no? Esto es presentar, dar a conocer. Incluir es poder, no que el niño se adapte a todo lo demás, sino que al momento ya de conocer, ¿verdad? A adaptarnos a ciertas cosas, saber qué es lo que le ocasiona la crisis y pues no hacerlo, ¿no? Porque sabemos que hacemos daño a esta otra persona. Cuando yo te hablo a veces de las diferencias por los cambios, he cambiado tres veces de colegio a mi hijo. Y sé que no es lo correcto, pero tampoco se puede perder ese tiempo y las energías, ¿verdad? De tratar de hacer entender y comprender a los demás. Yo siempre digo algo muy importante, Alejandro. Las personas con síndrome de Tourette no buscan una cura porque no es una enfermedad. Al no ser una enfermedad no tiene cura. Es algo irreversible, ¿no? Entonces, sin embargo, busca es aceptación. Si tan solo aceptáramos y dejáramos de preguntar tanto, ¿no? En lugar de conocer, se daría y se haría muchísimo. Mi hijo ha creado un eslogan, por ejemplo, que dice, ¿no? Las personas con síndrome de Tourette somos más que tics. Detrás de esos tics hay un ser humano, hay una vida, hay tantas cosas maravillosas que podemos conocer, ¿no? Entonces, no dejarnos llevar solo por eso. Hemos pasado tantas situaciones, la verdad. Imagínate ya seis años, ¿no? De vivir esta situación. Así, en todos los aspectos. Tengo miles de historias para contar, ¿no? De que si le daba una crisis en un micro, por ejemplo, ¿no? O se bajaban toditos o no querían estar cerca como si fuera contagioso, por ejemplo. Imagínate, eso generaba más crisis, ¿no? Y las etapas depresivas, el tener que llevarlo a los especialistas correspondientes, buscar lo más cercano porque no hay una especialidad en Bolivia. El paido psiquiatra es el que se encarga, ¿no? De poder. Entonces, aquí en Bolivia es un psicólogo clínico con el que se puede trabajar o cognitivo, conductual. El neuropediatra, la psiquiatra infantil para la medicación correcta. Y te diría además de que el tema de la nutrición cambia, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque al ser estresante también el ambiente y todo lo que pueda consumir, mira, es un sinfín, ¿no? De situaciones que también agradezco mucho a la población que nos ha ayudado, profesionales maravillosos, médicos y de todas las especialidades, que nos acompañan dando talleres para poder informar a los demás. Entonces, gracias a eso, ya estoy conociendo personas en Bolivia, mamás, ¿no? Madres, padres de familia, personas adultas, dicen, yo eso es lo que tengo, ¿no? Excelentes profesionales porque no es una discapacidad. Ahora, imagínate, muchas veces decimos, tiene que ser una discapacidad. O porque no se lo ha considerado, no se lo ha tomado en cuenta. O sea, porque tomamos en cuenta lo conocido, no lo desconocido. Por ejemplo, he conocido a una persona sorda que tiene Tourette, entonces está diagnosticada como sorda, pero no como una persona que tiene Tourette, ¿no? O el tema del autismo, pero no como una persona que tiene Tourette. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Puede tener alguna duda. Entonces decimos, tiene esto, pero al final a los tics le va a pasar, dicen, ¿no? Le va a pasar, pero no es así. Algo muy fundamental que nos indicaban, ¿no? Y era lo que yo marcaba mucho y quizás no tenga esa exactitud, es de que el tic tiene que perdurar por lo menos un año para tener el indicio de que sea posible un Tourette. ¿No? Entonces, por eso yo decía, no cumplía el año. O cambiaba a otro tic, ¿no? Entonces, uno quiere descartar primero, ¿no? Como profesional. Y difícil, siendo profesional, no poder ser el apoyo en realidad como profesional, pues para tu hijo, ¿no? Yo soy psicóloga y mamá. En escéptico. Exacto. Entonces me tocó buscar apoyo internacional, yo poder ayudar a los niños de allá de manera virtual y ellos poder ayudar a mí, ¿no? Sin embargo, necesitamos, queremos ayudar, necesitamos informar a los demás. Es sin fines de lucro todo para poder apoyarnos y acompañarnos, ¿no? Como padres, como personas profesionales, porque conozco excelentes profesionales a nivel mundial que tienen Tourette, ¿no? Entonces, no lo vamos a poner como una excusa. No, ay, tengo Tourette, no puedo hacer esto, ¿no? O esto otro. Ahora, sí, hay Tourette que no, o sea, no se pueden generalizar, ¿no? El Tourette no puede ser generalizado. Los Tourette son muy individuales en todos los aspectos, ¿no? Porque decimos, ah, todos los Tourette son así. No podemos decir eso, porque vienen acompañados de otros trastornos, ¿no? Sin embargo, hay que revisar todo el contexto familiar, las actividades que se puedan hacer, el tema de contener los tics, ¿no? Que también les hace daño. Es como respirar, ¿no? Recientemente, Alejandro, lanzamos un, como un, como se dice, desafío, ¿no? Y decíamos en uno de los videos, dice, ¿no? Ah, aguantar la respiración. Entonces, quedaba, ¿no? Ahí, no, no puedes, ¿verdad? Dice, lo mismo pasa con las personas con síndrome de Tourette. Los tics no se pueden contener. Los que logran contenerlo les hacen un daño tremendo internamente, tanto que les duele el cuerpo y al otro ya no pueden ni levantarse, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando tenernos con el tics, si yo tengo Tourette, en realidad es para complacer al otro, ¿no? De que no se sienta, ay, que gritó, ¿no? Ay, que hizo un movimiento raro. De todas formas, o sea, creo que es bien importante destacar, ¿no? Por un lado, el trabajo que se está haciendo con Tics & Tourette, y destacar el hecho de que se va a repasar y concientizar en este mes sobre el Tourette. ¿Por qué? Porque creo que, bueno, como diría Axel Kaiser, el primero que no haya lucrado que tire la primera moneda, ¿no? Al final de cuentas. Y creo que no hay nada de malo, a final de cuentas, en... No sé si lucrar, porque normalmente a la gente no le gusta la palabra lucrar, creo que es más que todo eso, ¿no? Poder trabajar por la gente con Tourette. Y eso, como sabemos, requiere dinero. Requiere dinero, requiere investigaciones y tal. Entonces, yo... ...que ayuden a personas con discapacidades o que... O sí, con discapacidades o con problemas relacionados con la mente, porque son los más invisibilizados que van a encontrar nunca. Es bien fácil detectar a alguien en silla de ruedas, porque está en silla de ruedas, pero alguien con Tourette, alguien con epilepsia, alguien con autismo, lo vas a ver normal en un minibus y tal, y no vas a saber qué está pasando. Pero esa persona está sufriendo muchísimo en su diario de vivir, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante destacar el poder de cambio que ha tenido una iniciativa privada como lo es Tix y Tourette. Exactamente. Hay una mala interpretación y un manejo errado de los conceptos, ¿no? Y no me refiero a Tix y Tourette, en realidad, ¿no? O al Tourette, el síndrome de Tourette, sino a lo que acabas de mencionar. Cuando uno dice que es sin fines de lucro, uno, lógicamente, porque no te vas a hacer millonario, pues, ¿no?, con todas estas intervenciones. Pero, lógicamente, que eres profesional, tu tiempo vale, ¿no? Además que no sabemos lo que hay detrás de cada persona, por ejemplo, que nos ha apoyado, sumándose a la causa. Podemos hacer costos rebajados, pero no, que todo es gratuito, ¿no? Claro. También te cuesta la medicación, también te cuesta la terapia con el nutricionista, con el psiquiatra. Entonces, no pensemos tan bien así porque no es algo que se le debe al mundo, ¿no? Sino que nos tenemos que informar, tenemos que disciplinarnos nosotros mismos en ello y avanzar para sentirnos acompañados. Ok, bueno, ya para terminar y para cerrar el podcast, quisiera saber si nos puedes dar alguna serie de indicaciones o de iniciativas que podemos hacer nosotros en nuestra casa o en nuestro barrio, en nuestra ciudad, como para poder cambiar la situación y mejorar la situación para estas personas. Es decir, si yo veo un taxista que tiene luces a full parpadeantes o si veo un minuto que tiene lo mismo, si veo una persona que está haciendo mucho ruido, etcétera, ¿qué podemos hacer nosotros para poder cambiar o mejorar la situación de las personas con pureta? Bien, mira, es algo muy importante el sentir y el tener la empatía. Leandro, que fue el mejor ejemplo que he tenido con su equipo de básquetbol, Petrosur, que tienen ellos, son dos mis hijos, ¿no? Y se acompañan, el acompañamiento es tan importante. Cuando le da sus crisis, hasta por las emociones positivas como por las negativas, ¿no? Salen a flor de piel los tics. El decir, vamos Alejandro, no, tú puedes, no, eso, vamos, ¿no? Y no, más bien juzgar el tic, ¿no? Ay, ¿qué? ¿Por qué haces como perrito? ¿Por qué haces como esto? ¿Qué pasa con el sonido? ¿No? No hagamos tantas preguntas. Podemos ir y saludar a esa persona. Normal, como un día cualquiera, ¿no? Que tengas un buen día, ¿no? Ser amables, cordiales. Nos estamos olvidando tanto de eso, hasta de un día cotidiano. Como sin una persona con síndrome de Turet que se nos cruce en el camino, ya nos saludamos, ¿no? Entonces, tan sencillo es poder ser positivo en el día a día y decir que tengas un buen día, que Dios te bendiga, ¿no? Que la pases bien. Y más aún cuando la persona, cuando hace un tic, me dice, no, Leandro, mi hijo, uno se libera. No sé cómo explicarlo, me dice mamá. Cuando yo hago tic, me libero. Entonces, que me digan por qué lo hace y todo es como que me rechace yo mismo, ¿no? Que deje de ser yo. Entonces, más que sorprendernos de manera negativa, pues decir, qué bien, ¿no? Que te vaya bien, ¿no? Vamos. Yo a veces hasta grito con él, te cuento, ¿no? A veces él está con algún tic sonore y yo, ¡wow! Le digo, no, eso, vamos, adelante. Si es un partido de básquetbol o si está nervioso por un examen, vas a poderlo, vas a lograr, porque todavía nos falta adaptarnos como personas de afuera, ¿no? A eso. Súper, muchísimas gracias más bien por la información, por la dedicación y además mostrarnos estas situaciones que son tan curiosas y tan increíbles de creer como el que no hacer nada prácticamente es mucho mejor que intentar hacer algo en este caso, ¿no? El tratar a las personas más allá de su discapacidad o de su... En este caso no es una discapacidad, pero más allá de su problema y ver a la persona y no a la discapacidad, creo que es muy importante para desestresar a las personas con Tourette y bajar un poco la tensión para que, justamente para que estos tics no salten a la luz, ¿no? Para que no sean tan fuertes o para reducir la tensión en ellos. Creo que eso es muy importante, o sea, que la gente pueda saber qué hacer y cómo hacerlo es de vital importancia para tener un cambio en la sociedad. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Muchas gracias a ti, Alejandro, a todas las personas que se están dando este tiempo para podernos ver, escuchar e informarse, porque informarnos es tarea de todos también. Gracias. Gracias. Y hasta aquí nos despedimos con otra presentación de Podcast Disruptivo. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento. Gracias. Gracias.